Breves informativas en Radio República. Durante la noche del 23, en Camagüey, el secretario general del Frente de Resistencia, Jorge Luis García Pérez Antunes, y el activista de Derechos Humanos, Arturo Conde Zamora, fueron arrestados cuando entraban a dicha ciudad a borde de un autobús. El vehículo fue detenido y ambos fueron introducidos violentamente en patrullas y conducidos a unidades policiales, donde permanecieron durante todo el día del 24. Posteriormente, ambos activistas fueron deportados de regreso a Placetas, en Vía Clara. Sin embargo, Antunes resaltó que varios activistas, quienes estaban reunidos en la vivienda de Santos Manuel Fernández Sánchez, sí lograron realizar la actividad que tenían prevista, pese al hostigamiento policial. Joan David González Milanes, activista de Derechos Humanos del Frente en Camagüey, estuvo presente en la actividad y relató que otros opositores, como Ricardo Freire y Alexis Muñoz Jiménez, fueron detenidos. No obstante, un grupo de activistas realizaron una arenga pública fuera de la vivienda de Santos Fernández, en donde gritaron consignas a favor de la libertad y a favor de la resistencia, que, según los activistas, crece cada día más en Cuba. En Santa Clara, 15 activistas realizaron un toque de cazuelas en la vivienda de Damaris Moya Portieles, presidente de la coalición central opositora, en conmemoración por el día de la resistencia. Por otra parte, el expreso político Ángel Moya Costa informó por su cuenta de Twitter que este domingo 25 de noviembre, 41 damas de blancos realizaron su acostumbrada caminata por la 5ª avenida de La Habana, reclamando la liberación de todos los presos políticos. El también expreso político Iván Hernández Carrillo emitió otro mensaje de Twitter detallando que 19 damas de blanco lograron llegar a Misa Dominical en la provincia de Matanzas, mientras Belguis Cantillo Ramírez, representante de las damas de blanco en Santiago de Cuba, dijo que más de 35 damas de blanco marcharon en esa provincia y llegaron al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.